Estuvieron viernes y sábado trabajando sobre las máquinas y los backups de SAPEM. Hablé con el perito el lunes, así que me dice que habían avanzado bastante en ese sentido. Y bueno, están trabajando sobre todos los puntos que habíamos pedido nosotros y también el Ministerio Público Fiscal. En su momento se dio a conocer el nombre de uno o dos kiosqueros que supuestamente habían participado de esta estafa, pero los involucrados hoy son varios, ¿no? Y hoy por hoy tenemos la inhibición general de 8 personas, se ha constatado bien en la causa, y 8 personas inhibidas, 8 kiosqueros. ¿A qué se refiere inhibidas? Claro, que pedimos una medida cautelar para el día de mañana puedan afrontar el perjuicio que ha sufrido la SAPEM, hemos pedido que se disponga una inhibición general de bienes, esto implica que la gente al adquirir un inmueble después no lo va a poder vender y los inmuebles o propiedades que tenga, automóviles o lo que sea, no lo van a poder vender tampoco ya. Y a su vez hemos embargado 11 vehículos. ¿Qué pasa con esos 11 vehículos embargados? Ellos quedan embargados, no los pueden vender ninguna de estas personas, y llegado el momento cuando el estudio SCOCIE inicie la demanda por daños y perjuicios para el cobro del dinero, todo eso se va a tener en cuenta después para responder por los gastos que haya ocasionado toda esta estafa. ¿Realmente los gastos de la estafa han sido millonarios? ¿Ya se ha dado a conocer? Sí, obviamente, uno cuando habla de 3 millones, 4, 5, genera un impacto, lo que sucede es que la SAPEM también maneja un monto de 600 millones, entonces por ahí ese monto para la SAPEM no sería tanto. ¿Cómo es la situación de estos 8 o 9 quiosqueros? ¿Tienen todos el mismo nivel de culpabilidad, digamos? Hoy por hoy todavía no están imputados, todavía no se ha llegado imputados, están todos procesados, y bueno, todos han formado parte de la maniobra, si bien el principal es uno solo que fue el que descargó a los demás, los demás han formado parte porque se han prestado a esta malversación de los caudales de la empresa. Es una causa, digamos, que pinta para largo. Sí, ya tiene no menos de 5 o 6 cuerpos, y bueno, con todo esto de las pericias, que uno por ahí técnicamente no es muy ducho para estas cosas, tiene que andar preguntando mucho a los peritos, y bueno, después irán pasando la información entre ellos, se darán las oposiciones, o sea, va a demorar un tiempo esto. Recién decía usted que hay una persona imputada por el tema de la tarjeta y otros que participaron. ¿La tarjeta es una sola por ahora? La tarjeta es una sola, claro, es la que recibe RETA, el muchacho de Alcina, y a partir de él vende crédito a los demás quiosqueros y todos aceptan vender ese crédito. Más allá que con sus posnes seguían comprando la SAPEM para que no haya sospechas, habían bajado el crédito que le compran a la SAPEM y le compraban a RETA. Había una paralela, una compra paralela. Como abogado de SAPEM, además de pedir por ahí la devolución de este dinero y demás, ¿se va a pedir algún tipo de pena para estos? No, no, esto ya tiene una pena establecida que va hasta los 6 años por una estafa, el día de mañana yo entiendo que podría llegar a haber una especie de situación ilícita que es una pena un poco más dura, más severa, que implica el encarcelamiento, lógicamente. Nosotros como particulares en FICA vamos a tratar de llegar al máximo posible la pena. Yo creo que es probable que pueda haber habido una situación ilícita.